Uno de los secretos más oscuros en Hollywood acaba de ser revelado. Documentos con más de 900 páginas revelan nombres de celebridades que asistieron a la perturbadora isla de Jeffrey Epstein. Empieza a desvelarse la lista en la que nadie quiere estar. La revelación de la lista de 167 personas. En el video especial del día de hoy vamos a ver qué está sucediendo en las redes sociales. ¿Por qué el nombre de Epstein vuelve a ser tendencia? ¿Quién es Jeffrey Epstein? Revelan lista oficial de clientes de la isla Epstein. ¿Qué está sucediendo con Oprah, Stephen Hopkins? ¿Por qué le están pidiendo disculpas a Michael Jackson? Y cosas bastante siniestras que la élite estaba ocultando. Pero él siempre decía me van a matar y yo le decía ¿Quién, Michael? ¿Quién te va a matar? Top famosos que aparecieron en la lista de Jeffrey Epstein. En esos documentos aparecen 150 nombres. Los principales medios de comunicación han encabezado sus titulares con el nombre de Jeffrey Epstein. Y todo lo que lo rodea en realidad es bastante oscuro. Ya han pasado 3 años desde que fue encontrado sin vida en su celda. Él estaba esperando un juicio ya que fue condenado por tráfico de ya saben qué tipo relacionado a menores de edad. Jeffrey frecuentaba los círculos sociales más top de la élite en Estados Unidos. Era una figura prominente en el mundo de las finanzas, multimillonario, con un estilo de vida tan lujoso que tenía su propia isla. Pero lo que sucedía ahí adentro de verdad les va a poner la piel de gallina. La isla de la isla como fue apodada tenía una extensión de 300 hectáreas. Contaba con embarcadero propio y solo se podía ingresar a ella en barco o un jet privado conocido como Lolita Express. Lo que sucede es que el día de hoy una jueza decidió revelar ciertos documentos al público. Documentos que contenían alrededor de 200 nombres de personas, celebridades, famosos, que habían asistido a la isla de Jeffrey Epstein e inclusive accedieron a hacer cosas con menores. El más controversial es que estamos hablando de las personas famosas y de la lista y se nos olvide que hay víctimas detrás de este caso. Víctimas que su mayoría eran infantes y adolescentes. Quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero todo este tema explotó el año 2005, cuando los papás de una niña que era menor de edad se percataron que ella había tenido contacto con Jeffrey Epstein. Poco a poco investigó más la policía y en el 2007 se descubrió que no solamente fue una niña, sino varias. La cosa es que Jeffrey invitaba a sus amigos multimillonarios a que participen de estos actos. En el año 2020 Anonymous había revelado una supuesta lista con alguno de los nombres, pero el día de hoy una jueza al revelar los documentos podemos ver que se menciona, por ejemplo, al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, al príncipe Andrés de Gran Bretaña. Esto ya lo sabíamos, pero ahora se están detallando más cosas de las cuales él participó. Algo que llamó muchísimo la atención, aparecía el nombre de Donald Trump, pero él no tiene acusaciones. Exactamente lo mismo sucedió con Michael Jackson. A lo largo de los años se ha juzgado mucho a Michael Jackson acerca de ciertas actividades, ustedes saben de qué tipo, no puedo entrar a fondo. Sin embargo, en estos documentos de la corte, cuando se entrevistaron a estas chicas, dice que Michael Jackson no accedió a hacer nada con ellas. Él no quería estar involucrado con menores de edad. ¿Quién, Michael? ¿Quién te va a matar? Y me decía, me va a matar, me va a matar, no te lo puedo contar. Pero nunca me lo dijo, nunca me dijo, ¿quién? Y yo le dije, eres Michael Jackson, eso no es posible, nadie te va a matar. Y me dijo, la toya, tengo miedo, miedo por mi vida. Aparece también el nombre de Bill Gates. Él en su momento dijo que cometió un gran error al reunirse con Jeffrey Epstein, ya que quería recaudar fondos para obras benéficas. Uno de los nombres que más se ha vuelto viral y es objeto de burlas, de sorpresas y de críticas, es del astrofísico Stephen Hopkins. Recordemos que él tenía una enfermedad degenerativa de nombre esclerosis lateral amiotrófica, lo que lo mantuvo en silla de ruedas, paralizado y sin poder hablar. Es aquí donde las personas en Twitter están sorprendidas, ya que según estos documentos, él hubiera participado de un orden que involucraba también, ustedes ya saben, a personas que no tenían la edad suficiente para ser consideradas legales. Serán expuestas como parte de esta red en una investigación liderada por la jueza Loretta Fresca. La orden de publicación incluye pruebas basadas en declaraciones de víctimas y testigos. Este acontecimiento marca un hito importante, desafiando la capacidad de la élite para silenciar este tipo de información. También en la lista aparecen personas de todos los rubros. Tenemos al mago David Copperfield, a la supermodelo Naomi Campbell, aparece el nombre del activista medioambiental Al Gore. Y algo que está llamando muchísimo la atención en las redes y puede ser una de las cosas más perturbadoras, es que Hollywood ya sabía de esto. Que las chicas que testificaron, quienes eran en su momento menores de edad, han hablado acerca de estos personajes. Los han visto entrar, salir, en algunos casos participar de este tipo de actividades que involucraba a varias personas en un mismo cuarto. En otros casos, personas que han decidido simplemente no estar presente o cuando se enteraban de la situación decidían irse. No se especifica exactamente qué rol ocupaba cada uno de ellos. Los estoy dejando acá en la pantalla, están pasando lento. Si ustedes quieren hacer pausa, algo que muchos usuarios están diciendo es, ¿qué nombres en realidad no aparecen en esta lista? Obviamente el tema se está haciendo viral, hay mucha desinformación en las redes sociales. Hay algunas personas que estaban nombrando a celebridades que ni siquiera fueron mencionadas. Motivo por el cual hay que tener muchísimo cuidado con la información que estamos viendo. Un caso que está sacudiendo a toda la industria, se ha apoderado de las principales tendencias.